5.1. Suscribirte a calendarios de otras personas. Suscribirse a los calendarios de otras personas es fácil, lo único es que esas personas deseen compartir sus calendarios. Para solicitar que te compartan un calendario en Google, debes añadir el email de un amigo. Lo escribimos en la casilla Añadir el calendario de un amigo y luego pulsamos la tecla Enter. Y automáticamente será enviado un correo electrónico solicitando compartir su calendario con nosotros. Por ejemplo, para añadir el calendario académico de la Corporación Educativa Indoamericana, solo basta con escribir el correo electrónico calendarioindoamericana.gmail.com y pulsar la tecla Enter, así automáticamente se agregará. Vamos a escribir la dirección de correo electrónico wsanchez.indamericana.edu.co. Para agregar el calendario de este usuario, los permisos con que contará en este caso serán consultar todos los detalles del evento. También habrá casos donde algunos usuarios no usen Google Calendar, sino otras herramientas con lo cual no podrán compartir información con nosotros. Gracias. 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 Gracias.